En el uso de la palabra, la asamblea está Luis Almeida. Legisladores, señora presidenta, grato honor estar con ustedes en este tema. Recordarles que nuestro país, el Ecuador, hizo grandes proyectos de interés social en la alborada de Guayaquil, apoyada por bancos privados y el Banco Mundial hace muchos años. Ese proyecto nunca más lo pudimos avanzar. Y posteriormente el Estado ecuatoriano hizo el proyecto este de sauces, que fueron muy buenos desarrollos. Y de allí viene un gran desarrollo de más de 78.000 viviendas y terrenos debidamente preparados para la vivienda en la ciudad de Guayaquil, en la administración del alcalde Jaime Nebot. Hoy en día aspiramos que la ciudad de oficio concejal hasta hace poco tiempo tengamos un desarrollo de alrededor de 40.000 soluciones habitacionales nuevas. Ayer justamente estuve haciendo un recorrido en la parte contigua a San Francisco, en el kilómetro 19, casi llegando al Cantón Novol, en el municipio y muchos proyectos de interés privados también se están desarrollando. La vivienda de interés social es una cuestión necesaria. Recordándonos que algunos dicen ahora que tenemos un déficit de 2.500.000 soluciones habitacionales, otros hablan de 2.700.000. Lo cierto es que lo histórico había sido anteriormente más o menos del 30% en todo el Ecuador. Si somos 18 millones de habitantes, tendríamos nosotros un déficit grandísimo en este momento de 4.500.000 soluciones habitacionales. Pero las municipalidades están avanzando en esto y este proyecto es muy interesante, que también lo ha impulsado grandemente la legisladora Pazley y muchísimos más también. He escuchado allí, la vivienda digna es necesaria, pero también es necesario que el gobierno central impulse. En algunos gobiernos lo han hecho, sí, es verdad. La seguridad social debe cumplir con el crédito. Recuerdo yo que la seguridad social y el IES financió los grandes proyectos de los sauces y también de los proyectos de la alborada, algo poquísimo ahora con los créditos que de una u otra manera pudieran dárselo a través de la empresa privada que el municipio lo ha hecho. O sea, vivienda barata en términos, por ejemplo, un terreno en la ciudad de Guayaquil ya totalmente con todas las de ley, con alcantarillado, con agua, con relleno, va alrededor de 1.500 dólares. Cuando el invasor de la tierra cobraba 5.000 y les cobraba 2 y 3 veces a nuestros hermanos, razón por la cual este legislador en el año, en años pasados hicimos junto a Pedro Martillo, que también fue legislador de estos sectores de la ley 88, que nos permitió desarrollar. Ahora hay un proyecto también para ampliarlo, porque no solamente es este proyecto que hay que hacer, sino además la gente nuestra toma la tierra por diferentes circunstancias a través de los años y eso hay que avanzar. Así es que el IES debería también de preocuparse para justamente lograr que tengamos estas soluciones habitacionales. Por ello, el presidente de la República hasta dictó una reglamentación para que toda la gente actúe como tiene que ser dentro de la probidad. Pero ¿qué probidad puede haber en el IES si han nombrado a un señor que lo han destituido, que la Contraloría General del Estado le determinó, lo destituyó por algunas glosas, que es el doctor Luis Clavijo Romero, que siendo suplente, ahora es miembro del consejo directivo del IES? Esas 70 cosas ilegales son las que no permiten desarrollar para que la gente con intelecto, el presidente actual de esa institución del IES debería preocuparse de ver cómo invertimos dinero en nuestra gente, porque nuestra gente sí paga. Y razón por la cual más fácil es entregarle a los gobiernos el turno dinero y seguimos perdiendo la inversión que los trabajadores hemos hecho a través de los tiempos. Así es que esto lo voy a llevar al pleno de la Asamblea, con enjuiciamientos penales el doctor Clavijo. Aquí está la determinación de la Contraloría de una glosa culposa terrible y una responsabilidad penal. Entonces, este tipo de cosas hay que solucionarlas, señora presidenta. Yo estoy muy contento con este proyecto y me ofrezco que en los próximos días entregar un nuevo proyecto para solucionar los problemas de la tierra ancestral, de la vivienda central rural de nuestros hermanos campesinos. Muchas gracias, señora presidenta. Este es un lindo proyecto que hay que llevarlo adelante para que los municipios también lo desarrollen, para que el IES dé cobertura, para que el gobierno central también dé coberturas, para solucionar este, una de las principales necesidades de la gente pobre de nuestro Ecuador. En mi palabra, señora presidenta, siempre contribuyendo por el bien de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. La intervención del asambleísta Luis Almeida. Gracias, señora asambleísta, por ser presidente.